No me he dado ninguna idea Hola gente de YouTube. Cómo no están? Mas bien cómo no están? Bienvenidos a un video más de los dos de internet Eso es que dije, voy a volver a hacer Y estamos esta vez con Sharkbyte Juego de Roblox que nunca he jugado en el canal Y aquí estoy, no solo En que nunca he jugado, nunca he jugado Quien está hablando justo ahora es el joven Nexus En el canal que creo que aquí, en la tarjetita Y también en la descripción, porque pues ahí Mientras más espacio haya mejor Ay no, me humillaron, me humillaron, me humillaron Y a partir de ahora hay un Bugatti, osea que si juega valiente es porque no es mi computadora, está mal optimizado Y saben como valen eso Si, esa es la justificación de todos nuestros problemas Oye, casi me mata esta basura Cuando algo no carga es porque estás mal optimizado Ok, ese es Ay, me humillaron Ustedes están dandole sus balitas a este tipo, eh Osea este tiburón o cualquiera Oye, ni siquiera estaba saludando Y el tiburón me dijo, este Vegetta está saludando Y se me tiró al cuello Ei 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 dunno ¿Cual? Ah sin mi Sin mi no se puede este es el coneño A ver tengo que recarrar Para que ven que si no por este tiempo gente Falta de PC Para que ven que somos unos tontos en este juego Y este cubito me está atrapando En los juegos Ay nos humillaron No, 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 no. Westech me mató. JoaquínGamer26nobutas. Mortó. Me mataron al furro. Tiene el skin básico. Más o menos entiendo el evento. Entiendo, explica, explica. Me da cuenta que nosotros estamos en una isla, pero hay unos globos. Tenemos que disparar a los globos. Ok, Rey San Mateus, acaba de matar a todos. Este pato es inteligente. primero se bajó el que tiene la más chingón a ver, tienes ese tiburón ojalá no sea yo ah, eres tú ya acabo la ronda ya anda salvaje a ningún segundo le voy a dar mueran papus no, no, no nosotros jugábamos a Sharkbite y dejamos el server vacío y es ahí donde aprovechamos que en esas épocas de navidad también eventos poderosos y hacíamos que entre uno y otro yo tocaba el tiburón y nos tocábamos la muerte y la win cada una y así fue como así, así de fácil, con solo el poder de la fe es que lo malo del tiburón este es que es súper veloz y mis ojos no dan la talla y tu peces tampoco ah, ese eres tú creo ah, perdón ay, no, no eres tú no, joven pandita gamer 1 ay, veo, 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 veo lo siento, joven lo siento no tuve elección ay, casi lo mató no lo pude verdad, joven usted, casi lo mató o sea, yo elegí el arma y dije ah, ya pero el joven fue por la espalda es que difícil de salvarse además, nadie se estrevió a matarte porque ahora es de día el día es más fácil por favor se dice uy, se murió ¿me ves cómo me esquivan? ah, no, me lo comí para como verán ya hemos jugado con la experiencia que le hemos dicho y con la cantidad de dientes que tengo hemos jugado esto ya hace tiempo en tiempos de relax pues ahora grabarlo es distinto estamos oxidados estamos estamos oxidados estamos los siguientes ay, mira oye, son dos tiburones y por eso que estoy solo sí a ver lo único que desea ver aquí es un tal Lucio si ese vive tú mueves búscalo búscalo no lo veo búscalo me pareció que he visto algo me salió un hombre no, te creo que me gana uy, lo maté no, uy what justo ahora uy, ni siquiera lo vi what tiburones sobre joven si nos toca tú y yo y le cosas por en serio Bernardo porque yo tiburón malo o no yo recuerdo que no era malo porque a veces me hice unas fuf no sé quién se va a hacer las fuertes Lucio, vale vos sacas la pichita nada más, ¿no? ya el que acabas de matar y no, yo no, yo no ok, genial, genial, genial ¿quiere ir a su barco o quiere que le invita al fantasma? no, joven, invíteme, invíteme y se llama humildad ya, aquí está el fantasma grande el barquito de madera oye, ¿y vamos a ganar una pantalla de barquito de madera? yo sí, yo sí, es sobrevivido, eh sobre todo sin moverme eso es raro no, pero no sobrevivir sino ganar ganarla ah, bueno si quiere lo intentamos ahora yo conduzco y usted dispara usted sabe cómo lo va a hacer a ver, ojalá conducir bien porque a ver yo con esto de conducir me va bien pero a veces que el juego dice ni modo, voy a petar no hay otra ah, este es pajito, wey navideño me salió el pata a ver, 1578 vale, 1578 a ver, ojalá se mueva rápido porque a ver el fantasma se movía al en ay, me estoy chocando ya me choqué acá, 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 acá acá, al frente, al frente al frente al frente, voy a voy a dar la vuelta dice, no te quedes quieto no te quedes quieto está fácil, no te quedes quieta ok recuerda que la fantasma es lentísima si, la fantasma es bien caliente como un pan pero, también ayuda a medir muy bien tu espacio y la velocidad con la que vamos o sea, no ahorita porque si no te ayuda a medir bien la presión del aire ok, vamos a ir al frente ese tipo no tan al frente como para decir hey, matame pero, si para decir hey, tengo no ahí, esa pose aquí, aquí, aquí espalda, espalda muere, malo ay, ay, ay cole, 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 si le pasa ¿como que no le di? ¿como que no le di? le diste, le diste le diste, le diste le diste, valios men, si no arrocinado se agarran por atrás si, pero es que no le doy yo no tengo francos tirador es un alejazo voy a voltear, voy a voltear estamos viendo bien estamos viendo bien ya mira, me ha gasto todas las balas uy, uy, uy no, uy no, 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 no no, 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 no arranca, joven vamos, corre corre espalda, espalda espalda, espalda 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 ay, me lo bajo me lo bajo me lo bajo ah vamos, con aquí recarga, recarga ah, le di un diente o como uy, ¿se desconectó? al tiburón se le ha sido tasajeado ahora sí ese mango, be o sea, chiquitín mira, mira su skin mira su skin, be 5704 5704 5704 5704 ¿qué más ves? he visto 5704 pan, de puesto éxito excitante 16112 lo vi me parece 16112 es un genio 16112 mal lo vi mal lo vi mal vi 9517 5704 hoy rapidazo, be vi 8370 8370 mal, como vi 8370 está complicada 5540 mal todo mal eh 9 ahí 1 9 de 2 yo vi eso 100% mira aquí hay otro aquí hay otro no sé como acá cerquita te diste la vuelta ah ah qué asco 6 028 ay cómo gira deja de girar éxito deja de girar ehhh deja de girar pero cómo gira vi 2047 2047 2047 2047 2047 está cansado ¡AHHH! ¡Está con tres códigos al medio, usted no puede ver ninguno! ¿Puedo controlarla? ¡Es un peor conductor! ¡Me gano de ser malo! Si, esta creo. ¡Ceco de 26! ¡Pero déjalo mirar! ¡Minimal! ¡Oga ten! ¡Eso, eso ya está! ¡Ojala te ahogues! ¡Ahí está! ¡El tiburón médico, le... ¡Para quién le da el tiburón! ¡Dónde está hermano! ¿Qué pasa? ¿Le da miedo mi... ¡Ay! ...me trayectón? Dale la vuelta... ahí, ahí está ahí está, Ecole un buen balazo ¿qué es esto? ah, vale ah, ahí está ahí está, ahí está, está atrás ahí está, a ver Ecole, está lejos está más lejos de lo pensado donde está, ah, ahí está Ecole, le di una uy Me mató, me mató, me mató Está bailando el tiburón, está en la miento Joder, literalmente estoy Estoy en nada, estoy en nada Estoy en nada El baile del tiburón Se subió el tiburón Me mató Me mató con dos segundos Tú dijo que iría a hacer un barco de madera Para sobrevivir Sí, vamos a ver, joven Estoy teniendo la bazooka Y voy a meterle un focus que no es normal Joder, ojalá no nos toque un megalodompe Yo conduzco, tú disparas, sí Le parece, bro Es un trato justo Es un maltrato justo Oye, ¿verdad, joven? Hay que buscar códigos A ver, usted tiene que disparar uno allá arriba Sí, pero no sé si ese funciona Porque ya le dispararon Acá lleno, acá lleno ¿Cuál es? 49.55 Ah, tiburón Ah, agradecido con el arco Agradecido con el arco Al tiburón tallar Al fin de día, eh ¿Por qué sigue la pared? Bueno, voy a bajar ese de ahí Está el fondo y está el centro ¿Qué? Bro, estamos saliendo volando Encima ni le di Estoy disparando al tipejo 16.13 Vámonos Que hay mucha concentración acá, no va a ver A ver Quiero comprarme la lanzadera de arco Para francotirarle al tiburón Francotirarle Ah, francotirarle, así se dice Francotirarle Está bien Joder, sé, necesitamos un parco más rápido Sí, se dio la vuelta Se dio la vuelta Aquamanding Hay que ahorrar aire ¿Me voy a reventar esto? Lo acaso ¿Lo volteo? A ver, cole, joven A ver, joven Lo hicimos, joven Vamos Ay, joven, se volvió a poner de cabeza No, 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 no No, me cachi Jove, salte, salte, salte ¿Que saltea? Ok, ok, ok Genial, genial Ay, ¿qué es esto? Bajo de nosotros Tres segundos para sobrevivir Tres segundos Tres segundos Tres segundos Sobrevivimos Hombre, creo que hay que salir a partir Y según a mí Sí, va a salir Ya salí Ah, 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 ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Basura El Gonza me mató Es un hacker, pede Bueno El tiburón Ha matado a todos ¿Vamos a ir en el fantasma O quieres ir a otro carro? A otro carro A otro barco Vaya, joven Gracias por ayudarme A tomar la decisión Joven Invitar ¿Le gustaría sobrevivir En el barco de madera? Humildad Sí Ecole Barco de madera Que tú disparas Buena, señores Mi duda es ¿Cómo va a no caerme? ¿Es para uno? Ah, vale Ah, ya se encontró Bueno, jóvenes Espero que les haya gustado el video La verdad también me gustó Eso fue inesualmente veloz No lo creo ¿Me lo comente? Mira, 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 mira No te creo que esto sea real No way home, island O sea, ¿el tiburón de verdad está por ahí? No Si uno muere y yo digo Bro, está en la isla de arriba Y no en la de abajo Y ya está de nada Joven, está muy bien hecho Este mapa Me gusta Vale el hijo Vale el hijo El barco plátano se dejó Eh, manejaste el joven Ya vamos Y le voy Vale, joven No sé Ok, me quedo chocar con una isla Vámonos ¿Por qué vamos al bátano? No lo sé Porque el plátano puede traer la... Mira ahí, no Hay un código ahí Joven, dispara ahí Ahí se dejó Gratuito Dispare Pan Pan Pan, ¿le cae o le cae o no le cayó? Caio, caio Ah, le cayó Ya Aguense un poco Tres espaldas Eh, 97, 29 97, 29 Ya está, 97, 29 Gonardo Vamos, carajo A3 y 1, a3 y 1 A3 y 2 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 Dime que código Si no tiburones Si, si A3 y 2 A3 y 2 ¿Dónde los códigos? Ok, no tiburones Jajajaja Diego, está bien Vamos por ellos Vale, aquí uno 2030, 2030 2030, 2030 2030 2030, ya Vámonos Vámonos Sigue otro Gracias, tiburoncino Jajaja Vamos a morir Se va a podrir en la tumba Ese tiburoncito No va más volando, ah A ver ese Es que tiene tumba Está la suena Digo, ese tiburoncito Ese amigo 31, 31 Vale, vamos a cofer en el 31, 32 Joven, que buena Aquí manejar un Arrastrar un plátano Para que da risa Es que nadie ataca a alguien Que come plátano Ok, un poquito más Joaquín, arriesga 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 6, 6, 5 Ya está Arranca, arriesga Arranca No, es su paranoia Listo Vámonos 31, 31 Ah, pese a esta ya El tiempo ha culminado El tiburon ha sido masacrado Aquí terminamos el video, ¿le parece? Llevamos una hora de grabación casi Una más, una más, una más Una más Les perdonare la vida Joven, lo voy a balancear Ah, por decirles de su piel ¿Están matando a otros? ¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está el dedo? ¿24 o 50? Acá hay uno en el fondo ¿24 o 50? Bueno, acá hay uno que encontré Ah, te acabo de ver entonces, te acabo de ver ¿24 o 50? Éxito me dijo Eh, me gané el lanzador de bolas de nieve Lanzador de pelotas Vamos Me digas como lo dije Lanzador de bolas de nieve Suena muy agresivo Vamos, ahí ¿64? Ah, ese es el mío Se va el código Se va, no se va No lo di Se va, se va Ah, sí, cayó, bro Cayó, 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 cayó 51-02 Sí, sí Ah, mira Ah, ese es tú, bro Acá está, 51-02 No va a caer No va a caer, joven Ya se salió para siempre No va a caer, joven Aquí, aquí viene Tú tienes cerca, Joaquín Vamos, dale Ay, no puedo desviar el camino ¡El tomo! ¡El tiempo ha terminado! No puedo disparar y acabo la ronda Ay, no Qué horrible, eh Ahí se va lo que puedo ver ¡Solo los dos! ¡Solo estoy yo! Joven, esta es la manera perfecta para tener una primera parte de Starbikes Porque no nos ganamos, eh La primera parte Si quieren una segunda parte Por favor, se los suplico, se los imploro, no lo han necesitado Quiero llegar a, por lo menos Al millón Los 12 likes No, al millón, al millón Vamos, vamos No, joven, me ha hecho un puto grande Díganle que vienen de parte de JG1 Acá hacen anexos O sea, créanse sus videos antiguos Vayan a su canal Dale en su suscripción Ahí su... Su campanita activada Se me cuidan Nos vemos en el próximo video Y va a haber un video especial en su canal De cualquier cosa pronto Eso sí, ya se va a coordinar Según el futuro Vamos a ver que suba mi canal No se lo pierda Así, joven, se me cuidan Y nos vemos en la próxima Chao Chao Uy, como que hay joven, no Si quieren 12 likes Tiene que haber subarado Ya hemos hecho dos supervivencias O sea, tiburón Ay no, ay no Joven, para cerrar con broche de oro Ay, la jubis Más agresivo Ese soy yo, no te creo Estoy bugeado ¿Te escucho? No, nos vas a matar Uy Me estoy yendo al lintazo, ah Su madre, estás yendo al lagazo, weón Muerto Ay no, fuck, me empecé a flotar Me empecé a flotar Disparé y no dejaba de disparar Y parecía que la vez se calentó Bueno joven Espero que les haya gustado este video La verdad también me gustó Aquí volver Ahora con un invitado especial Con Nexus Vayan a su canal aquí en la tarjetita Thank you Gracias.